Hay otro nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús Porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús Y en el cielo, y en la tierra, y debajo del pasado Hay otro nombre, nombre de Jesús Y en el cielo, y en la tierra, y debajo del pasado Hay otro nombre, como el de Jesús Porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús Porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús Hay poder en la sangre que hizo esta cama, radio más En el nombre de su Padre, en el nombre de su Padre, en el nombre de su Padre Y en el nombre de su Padre, en el nombre de su Padre